Por medio de una denuncia, Yolanda Álvarez Contreras, funcionaria de la Secretaría de Infraestructura, ha hecho pública su lucha ante la Alcaldía Distrital y el Ministerio de Trabajo. Ella afirma que la Alcaldía ha retenido dinero destinado a viáticos y servicios médicos para su esposo, quien padece de cáncer. Una enfermedad termina. El problema mío, el causar de este problema, de venir hasta acá, hasta la oficina de trabajo, es porque desde el 2017 se me ha venido negando el pago de los derechos obtenidos por la Convención Colectiva de Trabajo, ya que a raíz de la enfermedad de mi esposo hay que estarlo trasladando a Bucaramanga todos los meses a hacerle su tratamiento, que desafortunadamente acá en Barranca no contamos con la capacidad para poderle realizar su tratamiento. Desde el año 2017, Yolanda ha venido llevando un proceso en busca de respuestas y apoyo para los gastos médicos de su esposo. Sin embargo, a pesar del cambio de administraciones, aún no ha obtenido una respuesta satisfactoria por parte de la Alcaldía. Cuando el señor Diego Acosta, en aquel tiempo era el secretario general, él toma la determinación de negarme los derechos. Él me sacó una resolución donde me niega el pago de mis derechos convencionales. Luego hubo una oportunidad donde se me reconoció, hicieron una resolución nuevamente y me pagaron una parte. Después volvieron a sacar otra resolución nuevamente negando mis derechos. Y en esta administración, pues la verdad es que hubieron dos resoluciones. La última fue firmada por el señor Agustín Quecho, donde él reconoce que todos mis derechos son legítimos o legales y él hace una resolución para donde se me empiece a pagar y no tomar una en cuenta. Es importante mencionar que el esposo de Yolanda estuvo afiliado a la EPS Comeba, pero actualmente se encuentra bajo la atención de la EPS Sanitas. Ya yo estoy que ya no doy más, porque sinceramente vivo es del salario, no tengo que yo diga esto, es que tengo esta entrada, tengo aquella, no, absolutamente para nada. Y le pido al señor alcalde que por favor sea consciente de la situación que yo estoy viviendo y me reconozca mis derechos convencionales, que no tenemos necesidad de llegar a todos estos extremos. Él me obligó a hacerlo. ¿Por qué? Porque si no me pagan, tengo que hacerlo. Y de verdad estoy agradecida con Dios y con mi sindicato que hasta el momento son los que me han dado la mano. Sinceramente, muchísimas gracias a ellos. Y alcalde, por favor, sea consciente. Yo no estoy violando nada, yo no estoy haciendo nada ilegal. Todo lo mío es legal, legal. Que eso le quede muy claro, señor alcalde, por favor. Ante esta difícil situación, la funcionaria cuenta con el respaldo y apoyo del sindicato Sintra Municipal, quienes han manifestado su solidaridad y compromiso en esta lucha por la justicia y los derechos de Yolanda y su esposo. Esperan que esta denuncia sirva como un llamado de atención a las autoridades competentes y genere una pronta respuesta para Yolanda y su esposo. El acceso a servicios médicos adecuados y el apoyo económico son fundamentales en casos de enfermedades terminales como el cáncer.